El Ministerio de Desarrollo Social cuenta con 650 inmuebles en todo el país, de los cuales 12 hectáreas corresponden al departamento central. El ministro Mario Varela señaló que en varias oportunidades han intentado dialogar con dirigentes que ocupan tierras de forma ilegal, de tal forma reubicar a las familias ocupantes, pero que lastimosamente los intentos fueron en vano. Manifestó que está prevista una reunión con las personas que ocuparon el predio en la ciudad de Luque y mencionó que algunas de estas familias ya contaban con lotes del Ministerio de Desarrollo Social. Desde la perspectiva del gobierno y del Ministerio de Desarrollo, nosotros sí tenemos posibilidad de reubicar a mucha gente y que tenemos inmuebles y tenemos un banco de tierras disponible. Nosotros estamos abiertos, de hecho la semana que viene tenemos una audiencia con ellos, con las personas afectadas de Isla Abogado, varios de ellos han solicitado una audiencia con nosotros en el Ministerio de Desarrollo y está fijado para el miércoles próximo. 15 familias de ese grupo afectado habían recurrido al Ministerio de Desarrollo y fueron adjudicados con lotes del Ministerio de Desarrollo Social, con el programa TECOJA. Lamentablemente la mayoría se quedó y el desenlace ya lo conocemos todos. Aseguró que el gobierno nacional no busca solo entregar tierras a estas familias, sino brindarles una asistencia integral. Aseguró que apuntan por sobre todo a la autonomía económica a través del acompañamiento de las instituciones del Estado. Se les adjudica un lote, se construye una vivienda y también se los capacita de acuerdo a la demanda laboral. Nosotros tenemos que buscar una solución más de fondo. La solución no es construirle una casa o adjudicarle un lote, sino generar las posibilidades de que puedan tener también un acceso a un trabajo digno y de poder tener una autonomía económica y de un ingreso mínimo propio. Todas nuestras acciones y nuestros programas de gobierno, especialmente de protección social y de promoción social, busca generar la autonomía. Nosotros queremos bajar el número de personas o de familias que están en el programa TECOJA para aumentar en los programas de promoción social. Para el logro de los objetivos propuestos, varias instituciones han firmado un importante convenio, de tal forma a trabajar en los territorios sociales.